Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo información importante sobre los puntos de batalla y las recompensas en Ghost Recon Breakpoint. Porque como sin duda ya sabéis o habréis experimentado, las recompensas de las cajas de los puntos de batalla se buguean en muchos casos, haciendo que algunas se nos den por duplicado y que algunas cajas no nos den absolutamente nada. Y por eso, sí, como habéis visto en la miniatura del vídeo, Ubisoft nos va a regalar todas las recompensas de los actos 1 y 2 a todos los jugadores, aunque hay un par de excepciones. En este vídeo quiero explicaros qué ha pasado, por qué se nos van a regalar todas las recompensas, por qué las dos más importantes aún no serán para todos y qué pasará a partir de ahora. Pero antes de ir al vídeo, quiero recordaros que dejar vuestro like, compartirlo y suscribiros ayuda mucho al canal. Y que si queréis ayudar aún más, en el banner tenéis los enlaces a Patreon, Paypal y miembros del canal. Dicho esto, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! El problema con las recompensas del pase de batalla se da, como he comentado, a la hora de abrir las cajas, no en los objetos específicos del pase de batalla. Dentro de las cajas hay una serie de objetos aleatorios que nos pueden caer. Estos objetos, aunque aleatorios, están garantizados si conseguimos abrir todas las cajas del pase de batalla. Por lo tanto, si abrimos todas las cajas, tarde o temprano los obtendremos todos. El problema es que estos objetos están limitados al acto en el que aparecen. Y si en una caja nos dan un objeto duplicado o dentro de la caja no hay nada, eso significa que perdemos automáticamente algún objeto del acto en cuestión. Con lo que cuesta conseguir puntos de batalla, esto es una auténtica faena. Por lo tanto, Ubisoft ha decidido que para que absolutamente nadie se pierda ninguna recompensa debido a estos errores del juego, se nos regalarán automáticamente todos los objetos del pase a todos los jugadores. Esto incluye a todos los objetos del pase del acto 1 y todos los objetos del pase del acto 2, a excepción de dos cosas, las figuras de Hill y de Walker. Estas dos excepciones no se deben a un capricho, sino que al parecer hay problemas con estas recompensas. En el caso de la figura de Hill, los pantalones no coinciden con los que lleva en las cinemáticas y en algunos casos el tratar de desbloquearlo provoca crasheos en el juego. Los desarrolladores están trabajando en estos dos problemas actualmente. Por lo tanto, en cuanto se tenga la solución lista, sí que se nos entregará a todos la figura de Hill. Pero si por un casual alguien ya la ha desbloqueado, no tiene que preocuparse, la mantendrá en su haber. En el caso de Walker, también parece haber algún problema con el comportamiento de su capa de Wolf. Por lo tanto, se va a optar por lo mismo, solucionar el problema y una vez hecho esto, regalar a todos los jugadores el objeto. Y al igual que con la figura de Hill, si alguien ha desbloqueado la figura de Walker, la mantendrá en su haber. Si estos dos errores os parecían pocos, hay otros más relacionados con las recompensas en general. Parece ser que las recompensas del Acto 1 han desaparecido para algunos jugadores que las habían adquirido cuando el Acto 2 se ha puesto en marcha. Tampoco estos jugadores tienen que preocuparse, ya que como se van a repartir todas las recompensas de nuevo, las recuperarán sin problemas. No obstante, también se trabaja para que esto no vuelva a suceder. Esto es todo en cuanto al problema de las recompensas, sus soluciones de desarrollo y la entrega de todas las recompensas a todos los jugadores, tanto del Acto 1 como del 2. Otra cuestión es cuándo se nos entregarán estas recompensas. Según informa Ubisoft, esto sucederá la semana que viene, sin fecha por especificar. Así que en principio, en el siguiente mantenimiento debería de suceder la entrega. Por último, queda explicar qué sucederá entonces con el actual pase de batalla, el del Acto 2. Pues bien, este pase directamente se va a desactivar del juego. Ya que se nos van a entregar todas sus recompensas y ya que los desarrolladores están trabajando en solucionar todos los problemas relacionados con ellas, el pase de batalla no se reactivará hasta la entrada del Acto 3. Por lo tanto, será en ese momento, dentro de 51 días, con la entrada del Acto 3, cuando vuelva el pase de batalla y cuando podremos volver a obtener puntos y recoger las recompensas específicas de forma normal. Y con esto llegamos al final del vídeo con toda la información que necesitáis conocer sobre toda esta polémica, que espero que os haya resultado útil. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!